Muy contento, con muchísimo trabajo, visitando la mayor cantidad de comunidades, reuniones sobre todo en estos momentos, con diferentes liderazgos, con diferentes familias en diferentes comunidades y por supuesto, como en este caso el día de hoy, ayer, rematando en fines de semana con algunos mítines en las comunidades, así lo vamos a seguir haciendo el resto de la campaña, pero yo creo que muy contento, con mucha energía positiva, la gente de verdad que yo les agradezco todas esas muestras de apoyo, palabras de aliento, de seguridad de que vamos a ganar y de verdad que yo agradezco pues todo esto, estas manifestaciones a las gentes y yo creo que no es otra cosa más que el resultado del trabajo realizado, que en este momento, nosotros sobre todo decimos que los hechos hablen y eso está hablando en cada comunidad, a pesar de que por otro lado traten de desviar o denostar de alguna forma, claro que no, nosotros no tomamos el tiempo de hablar de otras personas más, sino más que nada en hablar de lo que hemos hecho y de lo que queremos seguir haciendo para seguir haciendo de este municipio el mejor municipio de Morelos.